Bienvenida Violeta, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos celebrando el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y queremos conocer un poco sobre su trayectoria. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un honor para mí compartir estos espacios. En mi caso, yo soy maestra en Ingeniería Ambiental y doctora en Ingeniería Química y como la niña que fui, me gustaría que más niñas y más mujeres pudieran aspirar a un sueño y algún día poder alcanzarlo. Justamente por ahí queremos iniciar, por la niña que usted fue. ¿Qué quería ser cuando usted era niña? Quería ser también científica y esa es una de mis mayores aspiraciones en el momento. ¿Y cómo fue ese camino para convertirse en científica? Fue un camino de descubrimientos, de autoconocimiento. Ya en esta etapa más adulta es que me he dado cuenta que lo que más me gusta es investigar sobre el tema del agua y también otra línea que me apasiona bastante es la simulación de reactores catalíticos, procesos de reacciones químicas que ya entran más que todo en el área de ingeniería química. Actualmente estoy participando en un proyecto que forma parte de la línea estratégica de investigación de la universidad que se titula Acceso al agua de calidad y mi aporte es evaluar nuevos tipos de contaminación en cuerpos de agua superficiales de El Salvador y sus posibilidades de remediación. También estoy por iniciar otro proyecto que es por la parte de simulación de reactores catalíticos, entonces sí siento que me estoy moviendo en las dos líneas que más que más me han interesado en los últimos años. Muchas gracias Violeta por compartirnos su experiencia creemos que es muy valiosa por ejemplo el tema que está trabajando vinculado al agua también es muy importante así que muchas gracias. Gracias